Estás escuchando Algo para Recordar Y te canta Carla Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me voy a bailar Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me voy a bailar Y si encuentro chicos a todo lo prefiero Y con mis amigas trago es lo que quiero Y si encuentro chicos a todo lo prefiero Y con mis amigas trago es lo que quiero Amor Amor ¿Por qué te fuiste? Amor Me siento triste Tú Te alejaste cuando más yo te quise amor Tú Me dejaste sola y triste con gran dolor Yo 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 sé bien que en esta vida No te he de hallar Y Que en el cielo Vida mía me esperará Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Recordándome Y Estás escuchando Algo para recordar Dice Sabes que yo no te tengo miedo Con tus gritos no me vas a chocar Piensas que porque yo soy mujer No tengo derecho a protestar Papito estás muy equivocado Si piensas que me vas a dominar Las cosas tienen que ser parejitas Si no esto no va a funcionar Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Viejo verde Coquetón Vivaracho Que te pintas el pelo Te tomas un ron Y te crees Muchacho Viejo verde Regalón y platuto Con las chicas bonitas Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Cuando sales a bailar Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a bailar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Se le para Se le para Se le para Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para el corazón al viejito Yo estaba sola Vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño Empecé a olvidar el dolor No estaba sola Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños Estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño Empecé a olvidar Olvidar, olvidar el dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Como lo estoy bailando Con Carla La cumbia que estás cantando Te gusta Cuando me doy pena y llanto Ay mira Cuanto más sigo bailando Sabrosa Con Carla sigo gozando No puede Ella lo sigue intentando Qué miedo Como lo estoy bailando Me gusta La cumbia que estás cantando Sabrosa Dime Quién eres Como apareciste Que buena Buena mi suerte Eres mi refugio Hasta el final He estado esperando En el sol Quizás no comprendas Como soy Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Donde tú estabas Todo mi corazón Es para ti Todo mi corazón Mi amor Ya no hay nada Que decir Esa es la música De Algo para recordar Aunque han pasado ya Tantos años Tantos años amor Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No se olvida No, no se olvida Espérame y no te vayas Abrázame por favor Y dame el último beso Más fuerte Fuerte, fuerte Abrázame fuerte Fuerte, fuerte Abrázame así Esta noche no Ya no te rogaré Al fin ya comprendí Que no eras Para mí Me he cansado De rogarte Sin sentido Bendigándote un minuto De cariño Márchate 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 Ya no te quiero Márchate Esta noche no Bendiga de tu amor Esta noche no Bendiga de tu amor Estás escuchando algo para recordar Es mi boquita perfumada Es mi boquita perfumada Y es mi cuerpo de mujer Que al sentirte tan amado Puedo llegarte a enloquecer Yo quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Márchate Márchate Como las aves ingratas de canso unido Hace un día de verano me abandonaste Y lloré, lloré tu partida y fui cobarde Y ya nunca podré saber con quién te marchaste Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y tus recuerdos serán mi tormento En esta copa que brindo y disipo mis penas En el humo del cigarrillo se irá tu recuerdo Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que cruel sufrimiento This is a test of the emergency broadcast system Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Y ahora no quiero ser mendiga de tus besos Ya no quiero estar sufriendo por tu amor Ya no quiero estar sufriendo por tu amor Tú que me has hecho tú para que me enamore Y me has dado para que por ti ahora llore Hechizaste mi corazón Y estoy sufriendo por tu cariño Y aunque antes te desprecí Y ahora lloro por tu olvido Hechicero me hechizaste Aflechando a mi corazón Hechicero me hechizaste Y ahora me niegas tu amor Hechicero me hechizaste Aflechando a mi corazón Hechicero me hechizaste Y ahora me niegas tu amor Y ahora me niegas tu amor Hechicero me hechizaste Y ahora me niegas tu amor Algo para recordar